Como que fue una sorpresa, en verdad, como no tenía planeado, y bueno, surgió de repente... Una mujer le perdono todo. Seguro, Cristian Nodal. Sí, seguro. Voy a ser papá muy pronto, pero bueno, no lo tengo bien planteado cómo va a ser cuando pasen esas cosas, no sé si... Para este momento, Kazoo y Cristian Nodal han aparecido juntos en varias ocasiones, y obviamente han dado mucho de qué hablar, sobre todo por lo rápido que esta relación comenzó a formalizarse. Y es que después de la participación de la Argentina en Premios Juventud, empezó a surgir el rumor de que esta rapera está embarazada, sin embargo, la gran noticia es que aparentemente Cristian Nodal no es el papá. Los seguidores de la pareja han indicado que probablemente a Cristian Nodal le pusieron el cuerno, o algo raro está sucediendo ahí, pues el tiempo que ambos llevan saliendo, y más que nada de conocerse es menor, al que al parecer Kazoo tiene embarazada. Además, ella lo confirmó todo asistiendo a la gala completamente sola. A través de redes sociales se indicó que Julieta, nombre verdadero de Kazoo, parece que tiene cuatro meses de embarazo, pero su noviazgo con Cristian Nodal apenas comenzó a inicios de junio, cuando aparecieron juntos en Guatemala. Aquí existen dos meses de diferencia, que hacen, por supuesto, un enorme cambio. Por el momento ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, pero sí se han mostrado públicamente juntos, dando varias muestras de cariño, creando más expectativas entre sus seguidores, ya que todo el mundo ha empezado a generar teorías. ¿Acaso Kazoo le puso el cuerno a Cristian Nodal? ¿Acaso Cristian ya sabía que Kazoo estaba embarazada, y él simplemente quiere ser el papá de este bebé, aunque no sea biológico? A través de TikTok, varios usuarios dieron a conocer, que así como Natty Natasha y Cardi B, Kazoo seguiría trabajando a pesar de que está embarazada. Sin embargo, los comentarios que más likes tenía, eran los que se preguntaban, ¿Por qué Kazoo tiene cuatro meses de embarazo? Si ella y Cristian Nodal apenas están recientemente juntos. Muchos han dicho que Kazoo le quiere enjaretar el bebé a Cristian Nodal, pues obviamente el cantante tiene bastante dinero, y él podría mantener al bebé de Kazoo, por un muy buen y largo tiempo. Recordemos que durante la alfombra roja de Premios Juventud, Kazoo lució un atuendo bastante entallado. Este atuendo dejaba al descubierto una parte de su abdomen, pero en vez de mostrarlo con mucho orgullo, como en ocasiones anteriores lo había hecho, en esta ocasión simplemente lo estaba tapando muy sospechosamente. A pesar de toda la presión que ha sentido en estos meses, Cristian Nodal llevó su relación con Kazoo más allá, presentando a la Argentina con su familia. Por ahí varias personas cercanas a esta pareja aseguraron, que incluso ellos visitaron una iglesia en Guatemala, porque ya están viendo temas de la boda. De igual manera se ha mencionado que Cristian Nodal quiere establecerse en Argentina, para estar más cerca de su actual pareja. Por ahora los dos están muy enfocados en su carrera. Lo raro es que en varias entrevistas Kazoo ha mencionado que ella está soltera, y libre de cualquier compromiso. Mientras tanto Nodal está bastante enfocado en este descanso, componiendo y preparando los temas para su siguiente álbum. Esta producción musical marcará su regreso tanto en los Estados Unidos, como en México y el resto de Latinoamérica. Quien quite y en una de esas con nuevo disco también llegue una nueva responsabilidad, tal vez durante la relación que Cristian tuvo con Belinda. Ambos ya habían visto la posibilidad de ser papás, tal vez esa ilusión se le quedó a Cristian, y con mayor razón su relación con Kazoo y este embarazo estaría más seria que nunca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, dando click aquí arriba. Espero que tengas un maravilloso día, nos vemos muy pronto. Bye.